Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la nueva versión que ha salido liberada del Media Center XBMC, el estupendo Media Center XBMC que ya va por su versión, por lo menos para Linux, 12.2 Frodo. Ya la podemos instalar en Ubuntu Raring Rintile 1304 12.10, Quantal Quetzal, Ubuntu 12.04 Precise, Ubuntu 11.10 en todas las versiones, y el Linux Mine 14.13.12 y cualquier versión anterior mediante unos repositorios y aquí tenemos las características pues como siempre tiene su soporte para televisión en vivo mediante pvr aunque son difíciles de configurar y siguen siéndolo y nada es una actualización a una versión más más moderna pero que la verdad pues tiene pocas diferencias con respecto a la anterior simplemente la interfaz y poco más los comandos son los siguientes yo lo voy a instalar con vosotros porque he reinstalado Ubuntu porque me estaba dando debido a unos pp as que no debía haber instalado en mi búsqueda por de novedades sobre el Ubuntu Core de Ubuntu Touch pues me me daba un error gráfico importante y ante la imposibilidad de corregirlo porque se me quedaba la pantalla en negro he hecho 101 cosas y al final he optado por la medida más drástica que ha sido reinstalar pero la más rápida al fin y al cabo bueno yo estoy instalando los repositorios que os dejaré install yo no tengo que escribirlo xbmc que vamos yo creo que en la última versión ya vimos esta sé que hay en windows a una versión más reciente la 12.13 que se llama gotham que todavía no ha salido para linux pero variará poco varía lo que es el tema visual de carpetas y tal pero lo que realmente le da poder a xbmc que son los plugins pues son los mismos que como ya enseñé en un vídeo hay plugins muy curiosos para poder ver desde películas en streaming de todo tipo series canal plus podemos verlo todo es el media center más completo que me encontrado y he buscado y he probado otros hay otras formas de ver la televisión en streaming pero no es tan completo como este con los plugins apropiados instalados que hay una página muy completa que se llama xbmc addons y no recuerdo mal voy a mirarlo un momento a ver si me deja google escribirlo xbmc addons no plugins bmc se llama pero esta no está en español si plugins bmc blogspot pues aquí vale para cualquier sistema operativo porque los addons de xbmc van de forma independiente al sistema operativo se instalan mediante su sistema de instalación se descarga un archivo zip y desde el propio archivo zip xbmc lo instala bien sea en windows en macos o en linux es independiente y aquí tenemos todos los addons para tener todo todo lo todo tipo de de canales y de programas un addons muy recomendable es pelis a la carta pelis a la carta que en la que tendremos acceso pues prácticamente a todos los canales en streaming de películas y de series en internet pues vamos a ver si se me ha instalado xbmc con los repositorios debería lo he instalado ya tantas veces xbmc media center aunque no se ve hasta ahí os voy a hacer una confesión me esperaba más de este ubuntu y al principio me gustó mucho pero a medida que voy instalando cosas y voy cargando lo no rinde como yo esperaba yo lo esperaba más fluido le he dado un poquito de trabajo y se ha venido abajo y eso no me ha pasado ni en la 12.10 que era mucho más inestable y al final va a resultar mejor que esta y no hablemos de la 12.04 que es estabilidad pura bueno pues este es xbmc frodo 12.2 que vamos a verlo un poco la configuración inicial lo primero que hay que hacer es ponerlo en castellano por supuesto internacional lengua english pues lo ponemos spanish esto ya me lo sé de memoria porque lo he hecho muchas veces porque este media center me gusta mucho y lo utilizo para ver películas sin tener que descargarlas en streaming series sin que me ocupe y luego las películas que tengas en el disco duro te las deja niqueladas yo lo que hago es en vez de tener la pantalla completa que puede dar algún problemilla a la hora de cerrarlo lo que hago es en vez de en pantalla completa lo pongo en una ventana que en principio es pequeñita pero la maximizo pero ya tengo en el control sobre el programa aunque se me vea unity que me da igual si cierro aquí se me cierra perfectamente xbmc mientras que a pantalla completa le doy a salir y a veces me da problemillas bueno ya lo podemos ya lo tenemos en castellano este programa es totalmente configurable ya creo que lo vimos en un en un vídeo y básicamente funciona con addons como os he dicho trae un montón de addons por defecto pero son para canales secundarios digamos los importantes se instalan aquí desde un archivo zip que se descargan desde la página que os he dicho de xbmc plugins y vamos a ver un ejemplo rápidamente para ver cómo podríamos tener un plugin interesante del que os he dicho por ejemplo hay canales para ver fútbol para ver deportes este es por debil se está muy bien porque tiene de televisión y de deportes para que los que se hay futboleros este es uno de los importantes este es uno de los importantes el addons este de x es por debil pues vais a ver que fácil es instalarlo es tan fácil como independientemente del sistema operativo que tengamos ya lo digo le damos aquí al final de la página a descargar nos descargamos el plugin que viene en un enlace de mediafire y viene en un paquete en un paquete zip y no hay ni que descomprimirlo siquiera en descargas pues en descargas ya lo hemos descargado ya lo hemos descargado pues ahora simplemente desde aquí instalar desde un archivo zip lo buscamos en directorio de inicio descargas plugin de vídeo le damos y ya nos lo instala automáticamente aquí está instalado camón plugin caché activado entonces si ahora nos vamos a vídeo addons fijaos que no hemos instalado nada y ya tenemos sport de bills que en sport de bill tenemos televisión tenemos tv stream en españa cine series aquí tenemos todos los canales plus bueno este ha fallado algunos fallan eso esto no es el chollo del siglo sino que tiene algunos fallos pero otros se ven perfectamente como veréis en un instante que espero que esto canal plus aquí tenéis canal plus bueno pues aquí tenéis un montón de canales de deportes de fútbol todos los de fútbol de gol tv de canal plus documentales música discovery channel y esto es solo uno un addon que os he querido enseñar así por encima rápidamente esto todo esto de deportes y y nada en un momento si no nos gusta esta interfaz pues podemos cambiarla por otra vamos a verlo rápidamente nos vamos a ajustes apariencia skin este skin por defecto es confluencia pero podemos conseguir más porque este azul se hace un poco soso y vamos a ver por ejemplo uno que sea bonito a ver yo nunca lo cambio porque me he acostumbrado al que viene por defecto y las opciones no es que cambien pero si cambian de lugar y luego cuesta encontrarlas cuando te habituas este está chulo este es como de cine pues simplemente pinchando sobre él se descarga y estamos en la última versión de xbmc frodo no olvidemos la podemos dar nuestro directorio donde tengamos nuestras series y nuestras películas y automáticamente la reconoce y nos busca información las carátulas todo yo creo que ya hice un vídeo sobre este media center pero aprovechando que ha salido una nueva versión instalable en ubuntu que yo no sé si son detalles o en la misma pero ha salido como novedosa pero a mí me parece la misma porque ya os digo que sé que hay otra que es la 12 punto 3 que es gotham pero solo está para windows pero esa no esa es un ejecutable ese yo lo intenté instalar hasta con a través de win y no hay manera hay cosas que no se pueden hacer por mucho que queramos vamos a cambiar desea cambiar de skin nos lo pregunte y todo vamos a decirle que sí y veis pues le hemos dado otro punto al 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 media center ahora no sé ni por dónde me ando aquí es el home veis cambia un poquito el sistema de 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 visualización para movernos por los directorios por ejemplo si queremos incluir nuestras películas en el media center en el media center para que no lo reconozca pues tenemos que irnos a sistema 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 a ver cómo era esto perfiles no no quiero esto vamos a ver si tiene que ser sistema hostia ahora me sale el tiempo veis lo que os digo que me cambio el interfaz y me pierdo un poco vídeos configurar perfiles de usuario servicios información meteorológica después por por este en este me pierdo a ver películas pues le tenemos que dar nuestro directorio de películas vamos a ver archivos yo tengo mis películas en un disco duro externo pero estoy recordando ahora mismo que se me ha borrado ahora mismo estoy cayendo que me ha hecho la gracia el disco duro externo de borrárseme y todas las películas que he tenido las he perdido que no me quita el sueño pero estoy buscando estoy buscando el disco duro y me estoy dando cuenta que es inútil porque no voy a encontrar nada en el disco de todas formas debería salir aquí aquí pues el disco duro en cuestión era este y se me han borrado todos los archivos tengo dos discos duros externos de dos terabytes ahora mismo me los ha dejado en la última instalación que hice de ubuntu se me formatearon así que me he quedado sin ninguna película en mi colección pero ya os digo con esto me da igual voy a enseñaros un momento el otro addons que es importante tener que viene en la misma página de plugins xbmc que se llama pelis a la carta que es este de aquí que el método de instalación es igual pelis a la carta 3.24 es simplemente descargar a ver dándole al botón que hay que darle claro descargar en formato zip este nos redirige a una página que tiene pero da igual elegimos nuestro modelo de xbmc que es independientemente de que sea ubuntu es Frodo si la versión anterior es la 12.0 y esta es la 12.2 descargamos el paquete zip como hemos hecho antes y ahora desde xbmc nos vamos a vídeos nos vamos a sistema perdón vídeos addons addons quieto ahí addons y por qué me sale esto esto y le he dado addons a ver vídeos addons de vídeos conseguir más estos son los addons que vienen por defecto pero nosotros vamos a instalarlo desde un archivo zip la opción es la misma nos vamos a directorio de inicio descargas pelis a la carta en formato zip y ya nos lo ha instalado fijaos que fácil y que rápido ahora si nos vamos a vídeos addons ya tenemos pelis a la carta y aquí pues lo que queráis tenemos de todo que queréis una película pues fijaos os vais por ejemplo a cualquier canal de estos pues por ejemplo películas online flv a ver novedades está en concreto está vacía que ya os digo que hay algunos que fallan megapass películas vamos a probar una rápidamente ironman 3 ver el vídeo ironman 3 se está conectando y si todo sale bien podremos ver ironman 3 a ver a ver ver el vídeo este parece que no funciona hace la demanda de reproducción de lista abortada parece que se conecta parece que se conecta pues este no funciona vaya superman a ver a ver por lo menos una que veamos un ejemplo que no me deje mal el programa mira veis ya tenemos aquí y mira qué calidad en streaming la película de superman de dibujos animados pero bueno es a modo de ejemplo es un magnífico media center en el que tenemos un montón de posibilidades os lo recomiendo encarecidamente veis ahora cierro la ventana y es mucho más fácil salir de la sesión me lo cierra mucho mejor que si fuera en pantalla conmigo